La población, con los cuales tiene la perfección de todas sus técnicas. Díganme la comparación de este tema y la comparación al otro. Ya, escaleras, más grande, más amplio. Todos tienen, todos tienen dos habitaciones. No, ¿en qué se diferencia? No, 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 no. ¿Viven? ¿Qué forma tiene? Así le voy a decir. ¿Qué forma tiene? Círculo. Círculo. ¿Y el otro? ¿También? No. ¿Le dije que salen bien? Igualá. Igualá, exacto. ¿Ves? Uno. Este es un círculo perfecto. Otra cosa, ¿observaron cómo estaba construido el otro? Menos profundo. ¿Vieron la diferencia en las piernas? Eran más redonditas. No. No, eso creo que está así, ¿no? El otro estaba... Ya, yo le voy a decir. Estéticamente se ve mejor. ¿Por qué motivo? Aquí tiene un orden. Las piernas todas tienen un orden. Allá se veía muy rústico. Las piernas grandes arriba, debajo, en el medio, en el centro, donde hayan querido. Miren, es que aquí todas tienen un orden. Las piernas grandes debajo, las medianas en el centro y las más pequeñas en el centro. De lo cual les da un debido balance y tiene una forma cóncava. Esto hace que esta plaza circular, en comparación a la otra, haga el famoso eco, el famoso de bote de voces. Con cuidado. ¿Alguien quisiera gritar? ¿Alguien quiere gritar? ¡Eco! ¿Alguien quiere gritar? No, pero más cerca. ¿Abajo? ¿Abajo? No, no, abajarse no. Más cerca nada más. No bajar. ¿Alguien quiere gritar? ¿Nada? ¿No se anima? ¡Rosa! Ya. ¿Quién quiere gritar? Ya, ya va de pardo, ¿eh? Pero no, pues tienes que ir. ¡No! ¡No! A ver, ¿quién quiere gritar? Nadie, ¿no? ¿Nadie? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bravo! ¿Nadie? Nada, le van a contar a sus nietos ustedes. ¿Nadie? Nos vamos a contar que nunca gritaron. Tenía mucho miedo. No le van a hacer nada, ¿eh? Ya sé que... ¿Ya te acuerdas? También vivo en el fuego, ¿no? ¿Y a alguien? ¿Le van a tomar fotos? Estoy preparada para la foto. ¿Le van a tomar fotos? ¿No se va a hacer histórico? Ya. Ya. ¿No se va a hacer nada? Íbase abajo y grita. ¡Un fuerte! ¡Esta nave! ¡No! Grita, grita, grita. Más fuerte, más fuerte. ¡Aaah! ¿Ya han oído? ¿No se han dado cuenta? Yo ni escuché. La voz no se escuchó acá, se escuchó por allá. ¿No te ha dado cuenta? ¡Aaah! ¡Qué mal oído! ¡Qué mal oído! Ya, grita, grita. ¡Aaah! Sí, le besé. Ya, ya le tomaron la foto, ¿eh? Grita, grita, grita. Ese época, imagínense, vivir en esa época, ubicar a las clases sociales en esta población. ¿Ves, chicos? ¡Viva! ¡Viva! Ciento.